Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo puedo encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Las amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Música Fui el camino de tanto sufrimiento Aquel camino que el cielo me trazó Fui transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató Fui transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató Fui transformado en aquel feliz momento Fui transformado en aquel feliz momento